La Trubada de Rugby Inclusivo consiste en la participación de diferentes escuelas de la zona de educación especial y la dinamización de las diferentes estaciones y espacios donde participan en la dinamización cuatro entidades de la zona. Una es el CEP, las otras dos que pertenecen también al CONSEI son Superacción y Lexia y hay una cuarta entidad que es el BUC Rugby. A diferencia de otros deportes, que es como cualquier otro deporte, lo que estamos haciendo es el escoger una metodología que permita a todas las personas poder participar. Entonces hemos dividido el campo en diferentes estaciones donde los juegos son de participación y son juegos que ya conocen, pero adaptados al rugby.